Desde temprana hora los vendedores de flores barren la entrada de sus establecimientos y locales y acomodan sus productos para recibir a sus clientes de cara a esta temporada de muerte. ¿Qué fue lo que más compró este año, por ejemplo, para esta temporada en especial? Todo tipo de rosa, hortensia, argentinas, nubes. Afirman que la inversión que hicieron este año fue mayor a la del 2020. Este año ya estamos invirtiendo un poco más, obviamente porque el año pasado no se vendió nada. Por ello esperan que este 2021 sea un buen año para ellos con el regreso de las actividades en el Panteón. Nosotros esperamos que nos vaya un poco mejor que el año pasado. Sí nos va a ir mejor que el año pasado porque el año pasado estuvo cerrado. Para seguir adelante y tener lo mejor futuro. Aseguran que poco a poco los clientes van llegando y llenando sus carros de distintos tipos de flores, un beneficio para ellos que se dedican a comercializarlas. Con imágenes de Oscar Martínez, Iván Borges, Fuerza Informativa Azteca.